Sí, bueno, desde luego al principio, fue en abril, si no me equivoco, el tiempo que se vence en esto que eso, porque igual nos tocó llegar o estar en el momento en que él ascendió a la responsabilidad. Ya al pasar un mes, dos meses, decía uno, bueno, pues va a haber algunas situaciones, pero la verdad es que se ha vuelto una situación un tanto larga y esto también es parte de esa misma situación que hoy mismo está viviendo el magisterio. Yo creo que estatutariamente se deben estar, desde luego, respetando más las cuestiones de periodos y no solamente lo digo con la Secretaría General, sino hasta con delegaciones y con otros estados de la República y todo eso. Sí, tengan que estar revisando este tipo de situaciones. No acomodar tanto esto a la parte política, política, digamos, nacional y sí acomodarla a la política sindical, que es la parte que debe ser, desde luego, preponderante en este caso. Bueno, yo creo que sobre todo lo que está pasando el día de ayer, lo he comentado con algunas personas, es el asunto de cuando los líderes, los liderazgos nacionales y locales, y ya hablo de todos los estados de la República, no están representando la parte de interés del magisterio en general, o no están en su tiempo, en los tiempos, atendiendo estas situaciones, lo que pasa es que se rebasa ese punto. Y esto no es una lógica de ahorita, es una lógica de toda la vida. O sea, cuando los liderazgos no atienden este tipo de situaciones, entonces lo que va pasando es lo que va resolviendo. Y luego, bueno, se le puede echar la culpa a muchísimas gentes en lo particular, pero todo mundo sabemos, y eso creo que la gobernadora también ayer fue muy enfática en eso, las demandas que se ven ahorita en el piego son justas en lo general. Entiendo yo que, sobre todo la gente que sigue en las aulas, que sigue en las escuelas, lo que están diciendo es, no queremos que ganen menos intendentes, que ganen menos, en este caso, administrativos. Lo que queremos es que se hagan los despegues correspondientes. Y esto es un tema federal. Creo que ahí el paquete de estímulos salariales debía haberse trabajado completo. Al no trabajarse completo, pues está pasando esto. Bueno, el asunto es que no sé cuál sea la respuesta que les haya dado el sindicato. En este caso no la conozco, no estoy enterado yo de esas situaciones, pero lo que, digamos, es la lógica de todo esto, es que desde luego se tomara, en este caso, las peticiones, se analizaran las peticiones, y en su caso, verlas también como la de un servidor, digamos, de manera genuina, pues llevarlas a donde corresponde también.